Nacemos con la necesidad de explorar las alternativas que nos permiten una mejor convivencia en entornos saludables en el que podemos encontrar no solamente rasgos de solidaridad, hermandad, empatía y comprensión sino también la fuerte determinación a llevarlas a la práctica con respeto con el pleno conocimiento de que el sentido de justicia social tiene que ver con la puesta en práctica de aquello que nos hace tener en conjunto una mejor calidad de vida y que no es meramente un concepto imaginativo. Nuestra cotidianidad marca la pauta de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser, ya que el ser y el hacer se funden para gestionar nuestras necesidades emocionales, físicas y existenciales. Puede que al principio pensar siquiera en dar este primer paso haya sido algo poco probable, pero el primer paso del hombre en la luna marcó una gran diferencia en nuestra forma de pensar y concebirnos en un sistema que va más allá de este mundo. Consideramos que esta muestra no tiene pretensiones ostentosas, pero sí la verdadera intención de invitarles a darnos la oportunidad de vivenciar la que podría ser una gran experiencia para nuestras vidas. En esta serie de documentales que desarrollaremos ampliamente para ustedes, mostraremos historias reales sobre voluntarios, entrevistas a personas insignes que han establecido la pauta de la significancia de ser voluntario y la trayectoria histórica de cómo surge este concepto, del por qué tenemos la necesidad intrínseca de ser voluntarios y cómo esto aporta experiencias positivas para nuestro desarrollo personal y profesional. El querer ser parte de lo que nos hace acercarnos a nuestra humanidad desde un punto de acción más realista, desde nuestros propios entornos de convivencia, es lo que nos hace humanos. Un apunte histórico, ya la unidad no se llama unidad de apoyo a la gestión social, hemos cambiado de nombre justamente hace más de dos años, se llama unidad de acción comunitaria y gestión solidaria, pero no es solo un cambio de nombre, sino es un cambio, un intento radical de cambio de enfoque de trabajo de lo que hacía la unidad de apoyo a la gestión social, que además tiene sus orígenes en el periodo de la dictadura. En ese periodo tan sangriento para Bolivia se genera lo que en muchos países todavía existe, las oficinas de la primera dama, que es un poco el brazo social de la esposa de los presidentes. El presidente Evo Morales anula esa figura, el presidente Luis Arce en la misma línea se anula la figura y se cambia el nombre de la unidad de apoyo a la gestión social a unidad de acción comunitaria y gestión solidaria, que tiene que ver con el cambio de enfoque. La idea en términos generales de esta nueva unidad es superar progresivamente la lógica de asistencialismo con la que se vino trabajando anteriormente. Es difícil, es progresivo, es muy complejo, pero estamos en ese esfuerzo. Claro, porque no se trata de estar en una oposición superior a otros para poder apoyarlos, sino que se trata de hacer un trabajo conjunto de apoyo social combinado, ¿cierto? Una acción comunitaria en que todos forman parte de estas labores y de estas dinámicas. Mire, lo primero que nosotros hemos entendido de que primero nosotros no somos una institución de ayuda, una institución filantrópica, no somos el Estado, ¿no? Y la primera idea de transformar el enfoque es que la ayuda para nosotros y el asistencialismo es vertical, de arriba hacia abajo. Y nosotros hemos entendido que primero que somos el gobierno del pueblo. O sea, nosotros tenemos una relación horizontal de solidaridad con alguna familia, una comunidad, una persona que está pasando un mal momento. Entonces, nuestro sentido de solidaridad es horizontal, una solidaridad entre hermanos del mismo nivel. Entonces, en esa línea hemos creado como unidad cuatro, tres programas. Un primer programa se llama Gestión Solidaria, que justamente tiene que ver con la ayuda inmediata, con la solidaridad inmediata a las familias y comunidades que están pasando malos momentos, ¿no? Y ahí hacemos... Es un poco la prolongación del trabajo que venía haciendo la plenitud de apoyo a la gestión social. El segundo programa se llama Programa de Acción Social Comunitaria, que tiene que ver justamente con el voluntariado, ¿no? El presidente Luis Arce, esta es una idea del presidente Luis Arce, es que los funcionarios, los servidores públicos, le devolvamos un poquito a las comunidades de lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es organizar a los servidores públicos y nos vamos a un barrio, nos vamos a una escuelita y ahí pintamos, cada uno lleva sus pinturas, sus cosas, nosotros vamos, equipamos, etcétera, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos en el segundo programa. Y el tercer programa se llama Movilización Comunitaria, que tiene que ver justamente con potenciar esa capacidad enorme que tenemos los bolivianos de organizarse para hacer, para hacer cosas colectivas. Y ahí nosotros estamos focalizando con tres sectores poblacionales, mujeres, jóvenes y adultos mayores, ¿no? Y estamos formando brigadas, grupos, comités de mujeres para trabajar en economía, en agricultura, en pulperillas populares, con los adultos mayores trabajamos con seguridad alimentaria, es una demanda muy grande que tenemos de los grupos de adultos mayores. Este nuevo impulso que nos ha comentado acerca de poder darle también cierto protagonismo a los jóvenes dentro de estas dinámicas de voluntariado, pero también parte de la misma inquietud que ellos han mostrado y han hecho conocer también a ustedes como unidad de gestión. Claro que sí. Mira, este año el presidente Luis Arce ha declarado el año de la juventud, de la juventud del Bicentenario. Entonces, en esa línea, pero además asumiendo la experiencia que ya hemos recogido de años anteriores y la organización de los propios jóvenes, el 15 de abril, justamente el día de las buenas acciones, vamos a lanzar la convocatoria para nuestras brigadas de voluntariado. Mira, yo no sé si el nombre de voluntariado todavía en Bolivia funciona, como que todavía falta, pero el concepto es ese. Vamos a lanzar brigadas de voluntariado para trabajar con las sensibilidades que hoy mueven a los jóvenes. Gracias por ver el video.